Pues mínimo yo sí soy buena en algo, en caer mal, pero de que soy buena en algo, lo soy, no como otros, není. Pues no es por ser intrigosa, mana, pero la Belinda en tres meses logró que el nodal se tatuara su nombre y sus ojos, y tú en años no logras que el tlacuache tóxico te ponga ni de foto de perfil, tienes cero por bruta, ay no, mana. Pues estaba bien pinche dormida, y yo pensando que ya eran como las 7 de la mañana, me paré en chinga, y ya me estaba arreglando como pendeja, y luego cuando veo que son las 10, vaya ni maldesa la chinga, yo que ando aquí despierta. ¿Vienes enojada conmigo, eh? No, ¿por qué? Ah, no, te pregunto, porque vienes muy gritona, muy agresiva. Sí, pero a mí vale madre, que diga yo, que diga a la gente por qué, que diga a la de tu chica, por si de madre, por qué, eh. Ay, si Dios me quisiera flaca, ya me hubiera mandado una diarrea julminante pa' que yo rebajara, pero hasta estreñida soy, o sea, él me quiere conservar así. Pues una copita, ¿no? Ya es hora, ya son las 9 de la mañana, ya toca. Perdón, ¿quién? No me diga, no me diga, no me diga. ¿Qué pasó? No me diga. Ubícate, que aunque el piso esté parejo, hay niveles, tú y yo no somos iguales. Y ese tornillo que a mí me falta, a mí no se me cayó, yo lo tiré. Ahí andas tú, tú te levantaste, como prueba de embarazo, positiva. Pero te topas a gente de repente que dices, gente, mira, tres tipos, los peores huachicoleros de tu energía. La gente que vive amargada, ¿tú te las has visto? Gente que llegas y dices, mamacita, ¿quién te hizo tanto daño para que amanecieras así? Gente que es eterna víctima. Levanta la mano, mira, ahí en casa donde me están viendo en este TEDx. Piensa, ¿quién es psicólogo o psicóloga de sus amigas? Te ha tocado. Que llegan a contarte puras, puras tragedias. Las ves en la mañana y, comadre, amigo, amiga, ¿cómo amaneciste? Ay, comadre, pues aquí, lavando ajeno con jabón prestado. Pateando un bote en el monte Valdío de mi vida. Pero bien, pero bien, puras tragedias. Los fresas nos soñamos. La gente nos sueña a nosotros. Y que me como un panecito con el café. Y después recordé que estaba a dieta. Ya me iba a poner toda depre. Y me acordé de la canción de la Thalía que dice, si no me acuerdo, no pasó. Entonces ya no me acuerdo qué es lo que me comí con el café. O sea, pinche cintura de Thalía, ahí viene. ¿Cómo chingados? No, viene de rodillas, viene de nalgas, pero ahí viene. ¿Sí ven? Aquí la curvita. De rodillas, pero va a llegar. ¿Tienes chicle? No. ¿No tienes chicle? No. ¿Seguro? Como me vuelves a preguntar, te pego un tiro. ¿Tienes pistola? No. ¿Tienes chicle? Uno con el nudote en la garganta. Los vatos, fíjate cómo son los cabrones. O sea, no tienen piedad de uno. En vez de consolarte, de agarrarte. No, de casados nomás. ¿Qué tienes? Y uno tragándose su llanto. ¿Qué tienes? ¿Eh? ¿Eh? ¿Voltea? ¿Para qué? A ver, voltea. ¿Para qué? No, mamá, me estás llorando. Así de... Nada más para eso te hacen que voltees. Y ahí está uno hace... Pues sí, oye, pobrecito perro. No, espérate, espérate, espérate. Foto. Hasta te fotografían y te etiquetan. Aquí mi vieja llorando. ¿Cómo son los cabrones? ¿Eh? ¿Eh?